Vamos a repasar en la tarde de hoy los números del COVID para ir teniendo en cuenta acerca de uno de los registros más bajos que se ha dado en este último tiempo en la cantidad de infectados en la República Argentina. Ahí tenemos la posibilidad de ver desde hace mucho tiempo que no se da un registro de 1.451 contagios en todo el territorio nacional. Está bien que es fin de semana y baja el recuento y los testeos, pero es uno de los índices más bajos del inicio de la pandemia. En nuestro país hasta el momento 114.367 personas fallecidas y 5.238.610 contagiadas de coronavirus y el avance del plan de vacunación al que hacemos referencia todos los días con la llegada durante esta tarde de nuevas dosis a la Argentina. Se trata de vacunas de Sinopharm. Llegaron un lote importantísimo que va a completarse también el próximo lunes a las 7 de la mañana, pero para ser más exactos, en el día de hoy llegaron 1.536.000 dosis al país. Esto fue hace minutos nada más, a las 18.45. De esta manera, con el arribo de otros dos aviones, Argentina habrá superado las 63 millones de dosis recibidas en lo que va de la pandemia y a propósito de este plan de vacunación que avanza y que tiene como protagonistas en la provincia de Buenos Aires durante este fin de semana a quienes tienen más de 60 años. Claro que sí. Recordarás que se empezó con las diferentes franjas etarias a liberar las etapas de vacunación con la primera dosis para aquellas personas que no se habían podido anotar, que no habían sabido anotarse. Recordemos que no todo el mundo maneja la tecnología o tiene acceso a la misma y es por eso que ahora se renueva esta misma estrategia en el ámbito bonaerense, pero con la segunda dosis. Se libera, tenés que tener nada más que tu documento, tenés que tener dirección en la provincia de Buenos Aires y vas a cualquier vacunatorio y te podés aplicar la segunda dosis. Y sumamos también a los menores, a los de 17 años que no forman parte de ningún grupo prioritario que también van a poder recibir su dosis de vacuna. Por eso, estuvimos en Tecnópolis, centro de vacunación. Esto pasaba. La provincia de Buenos Aires anunció la aplicación de segunda dosis libre para mayores de 60 años. Ya hay 11 millones de vacunados. De ese total, 7 millones tienen la segunda dosis. ¿Segunda dosis? Segunda dosis. ¿Qué le dieron? Las punis. ¿La primera también? También, sí. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar? Más o menos 3 meses. Ajá. O sea que estamos dentro del término que habitualmente... Cuando me pusieron la primera, igual me dijeron que me iban a llamar más o menos dentro de 3 meses. También se inició la vacunación para adolescentes de 17 años sin factores de riesgo. ¿Tuvo alguna reacción con la primera dosis, no? No. Me dolió un poco el brazo, pero nada. Bien. Y, bueno, más tranquilos estamos ahora, ¿no? Parece que se está abriendo todo. Sí, la verdad que sí. Más confiado. Al hacer el anuncio días pasados, el gobernador Kicillof reconoció que existe una fuerte caída en el nivel de contagios, producto del excelente programa de vacunación que se desarrolla en todo el país. ¿Esperaba la Sputnik o cualquiera le venía bien? No, cualquiera venía bien, pero justo me tocó la Sputnik. ¿Y cómo está viendo ahora el tema de... hay menos casos? Sí, claro. Sí, sí. Está bajando. ¿Es la etapa, no? Sí, sí, claro. ¿Y cómo vivió todo este tiempo que estuvimos...? Y, como todo el mundo, con la incertidumbre de qué va a pasar, cómo evoluciona esta pandemia. Y, bueno, por suerte, si se empieza a generalizar la vacuna, va a ser todo... va a mejorar todo. Bueno. Gracias, pues.